El lubricante para motor diésel es muy importante para prolongar la vida del motor. Hoy hablaremos del Uno Forza Pro 15W40 aquí en unos días. Los lubricantes semisintéticos Uno Forza Pro 15W40 están formulados para proveer los más altos niveles de protección disponibles para motores diésel. Todo esto gracias a la mezcla de bases sintéticas Grupo 3 y minerales Grupo 2 de alto desempeño y el sofisticado paquete de adictivos disponibles. La categoría de servicio Apiceca 4 describe los aceites para motor diésel de alta velocidad con ciclos de 4 tiempos, diseñados para cumplir las normas de emisiones de gases de escape para modelos de automóviles en carretera del año 2017 y las normas de emisión Tier 4 para vehículos industriales, así como para modelos de motores diésel anteriores. Cumple con los requerimientos de las especificaciones Apiceca 4, CJ4, CI4 Plus, entre otras. Algunas propiedades y beneficios son, Los aceites Apiceca 4 están diseñados para brindar la mejor protección contra la oxidación del aceite, la pérdida de viscosidad debido a la cesalla y a la airación del aceite, así como protección contra la contaminación del catalizador, bloqueo de filtros de partículas, desgaste del motor, formación de depósitos en pistones, degradación de las propiedades a baja y alta temperatura e incremento de la viscosidad debido al hollín. Adecuado para usarse en modelos de motores anteriores, actuales y de última generación. Puede usarse sin ningún problema con Apiceca 4 y la mayoría de las especificaciones anteriores de la APO. Para más información visite nuestra página www.unolubricantes.com Y recuerda que para cuidar el motor diésel, el lubricante es uno.